La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues tiempo de la Federación de Golf de Madrid. Conectamos con Javier Jiménez, que debe de estar contento, sobre todo, porque Gonzalo Fernández Castaño ha sido uno de los baluartes del equipo europeo y ese medio punto de Gonzalo finalmente daba el empate al equipo europeo en la Eurasia Cup con ese ígle espectacular en el hoyo 16. Javier Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Guilherme? Pues mira, encantado. La verdad es que ese medio punto que daba el empate definitivo, esta vez sí que podemos decir que ha sido la contribución de Gonzalo Fernández Castaño a que tengamos que compartir la Copa con los asiáticos que a puntito estuvieron de arrebatarla en esta primera edición, sin haberla acatado toda la vida. Pero bueno, aportunadamente ahí estaba Gonzalo para evitarlo y bueno, pues como decías, muy contentos. Bueno, y Josh Luiten, que conseguía uno de los dos puntos que en el día de hoy en los individuales lograba Europa, el otro Miguel Ángel Jiménez abriendo la capitanía, le escuchábamos hace aquí en unos segundos en bajo par, bueno, pues conectando con Miguel en Kuala Lumpur. La verdad es que ha sido un torneo bonito y como decía Miguel Javi, le viene bien a la Eurasia Cup este empate, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que deja ver claramente que hay torneos, que son dos capaces de enfrentarse, que el 5-0 aquel de primer día, aquella manita, bueno, tampoco se correspondía con la realidad, que la remontada de los forzos empezaba a padecerse un poco a lo que pasó al final. Lo que sí que es cierto, y a mí me ha sorprendido grande en este sentido, ha sido el empuje de los asiáticos. No, 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 claro. Como cogerlos y adelantarnos por la derecha, ¿eh? Hoy que hay Formula 1 allí. Bueno, bueno, fíjate, es verdad, en Kuala Lumpur también, con Fernando Alonso, pero es verdad, Javi, que esta misma medicina se la dimos nosotros a los americanos en el 12, ¿eh? Exacto, exacto, nos han pagado nuestra propia medicina, se nos ha vuelto la medicina aquella con la que ganamos en Medina, al final se nos ha convertido en un veneno, afortunadamente teníamos sentido todo, que se llamaba Gonzalo Fláez Castaño. ¿Sabes qué decía Miguel Ángel Jiménez, que le decía a sus hombres, a su equipo en el vestuario? Cuidado que hasta el rabo todo es toro, ¿eh? Y claro, algunos no lo entendían, ¿no? Algunos no lo entendían, los suecos, Luíten, en fin, pero al final, mira, al final 10 a 10, Javi, y bueno, pues Madrid que sigue viviendo tener jugadores de máximo nivel por todo el mundo, pero también con muchas cosas aquí en la capital, en la comunidad madrileña, Javi. Sí, hoy concretamente estamos en el club de campo, asistiendo a esta primavera que ha llegado, y ha llegado con fuerza, está lloviendo en el club de campo, a pesar de eso, campeonato de Madrid de pitch and pad juvenil, ya han jugado los infantiles con resultados, que te voy a decir, fantásticos, hay un menos 3, Bueno, 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 bueno. Hay un menos 3, aquí los chavales juegan que es demasiado, y ahora están los más pequeños, los alevines y los benjamines están en el campo, 18 hoyos por delante, para saber mañana ya quién es el mejor jugador de pitch and pad de la comunidad de esas edades, claro, como decirles, benjamines infantiles y alevines. Bueno, los mayores dentro de poquito tienen prueba del circuito de Madrid, ¿no? Los mayores tienen prueba del circuito de Madrid el lunes en el DRAF, otro campo que promete dar mucha guerra, creo que los grines están muy duros, al gusto de muchos, y para disgusto de otros tantos, así es que creo que nos vamos a divertir, y fíjate, quiero ir calentando motores, porque el otro día te comentaba, oye, me he equivocado de fechas, pero es que el fin de semana próximo, sí que es el campeonato de Madrid masculino absoluto, que ya sabes que es puntual para el ranking mundial, y hay 70 inscritos que tienen handicap inferior a scratch, o sea que, aunque solo sea por darse una vuelta, ver el mejor golfe en acción, hay que visitar el Centro Nacional de Golf el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, para ver este campeonato, que promete dar mucho juego. Bueno, pues nada, vale dedo para el ranking mundial, nada más y nada menos. Sí, efectivamente, efectivamente. Buenos jugadores. Javi, nos vamos hasta el Encina, a ver qué nos cuentan por allí, sede habitual también de muchas de las pruebas del circuito de Madrid de profesionales. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, pues venga, vámonos.